Si hacemos mal, eso se verá Paremos acá, es este el lugar Armemos el fuego, el cielo desapareciendo En toda la oscuridad nos va a deslumbrar Hace tiempo que hablamos sin sonidos La solenidad No love my heart No love my heart No love my heart No love my heart Si hacemos mal, eso se verá Ya estamos acá, es nuestro lugar Bailemos al viento, me aburre lo definitivo Esta solemnidad no da para más Estamos caminando en círculos, María Nuestro juego es escaparle a la salida 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 La salida